Y ya estamos en la esquina deportiva con nuestro compañero Biel Castro Omedel. Buenas tardes Biel. Buenas tardes a ti a los televidentes. Varios temas hoy en la agenda relacionados con el deporte. Yo te propongo que comencemos con el Campeonato Nacional de Fútbol. Terminó una semana que no fue nada buena para la selección de Granma. Sí, habíamos dicho la semana anterior que Granma estaba en el primer lugar de la zona oriental. No había perdido. Pero en esta semana primero empató con Camagüey. Un partido que iba ganando 2 a 0. Y en la postrimería faltando 4 minutos para los 90 reglamentarios. Camagüey empató en Iguaní y lamentablemente se fueron esos 3 puntos. Pero fíjate, es un resultado que un empate te da un punto frente a Camagüey. Que es de los mejores equipos de la zona. Es un resultado aceptable, fíjate. Sí, pero ya el sábado se perdió ante Ciego de Ávila. Que está imbatible, Ciego. No ha perdido en las 4 jornadas. Y se cayó 0-3. Y por lo tanto el equipo ya descendió al tercer lugar. Está empatado con las Tunas. En el segundo lugar de la llave oriental. Pero las Tunas tienen mejores goles a favor. Es decir, Granma tiene más uno ahora. Tiene 6 goles a favor y 5 en contra. Ahora, Osviel, Granma jugará este miércoles contra quién? Contra Guantánamo. Le queda Guantánamo, Santiago y Holguín. Esos son los 3 rivales de Granma. Guantánamo que no anda mal en el campeonato de fútbol. Santiago, hay que respetarlo. Es el 2 veces campeón nacional. Pero no está bien. Que no ha estado bien, pero hay que respetarlo. Sí, cómo no. Ese título que tienen ellos, hay que respetarlo. Y Holguín que no ha andado nada bien. No, Holguín está en el sótano. Por lo tanto, sería una victoria, un empate. Yo creo que sería ya, le daría la clasificación a los grandes. Qué bueno. Osviel, mañana va a tener lugar aquí en Vayamo, a las 9 de la mañana, la reunión de la Comisión Nacional de Béisbol. En esta reunión participarán atletas, participarán familiares de atletas, una representación de las peñas deportivas, la prensa acreditada, entre otros invitados. Así también las autoridades que tienen que ver con el béisbol. Pensar el béisbol se ha denominado este proceso que comienza por Guantánamo y que va a terminar en la capital cubana. Y que tiene como objetivo hacer una especie de recopilación de ideas para mejorar el béisbol en Cuba. Sí, se trata de una reunión constructiva. No se trata de atacar los problemas del béisbol. Los problemas se conocen. Pero bueno, qué se puede hacer para mejorar el béisbol en las categorías inferiores. Qué se puede hacer también para mejorar el arbitraje. Yo creo que se impone, Junel, que Cuba tenga una escuela de arbitraje con todas las de la ley. Y que incluso si pueden tener participación foránea, que sea la dirección del béisbol, también hay que mejorar mucho la dirección del béisbol. Creo que la prensa tiene que superarse mucho también. Ya no es el periodismo deportivo de hace unos años, ni es el periodismo que reflejaba el béisbol igual que años anteriores. Ya hoy se manejan muchos más parámetros que antes. Yo te propongo la próxima semana dejar espacio para reflejar algunos de los criterios que se emitieron en esta reunión. Repito, mañana, 9 de la mañana, aquí en Bahía. Usted va a estar ahí, seguramente. Vamos a estar ahí. Gracias, Osviel. Vamos a despedir de esta manera la emisión de hoy, lunes. Y lo vamos a hacer también desde la música, con el homenaje al líder eterno de la Revolución Cubana. Les espero mañana. Gracias. Gracias.